Bienvenidos a Voces Jóvenes, el tema de hoy, junio, mes de la patente en Morelos. ¿De qué se trata? Quédense, no se vayan. Y les damos la bienvenida a este espacio que se llama Voces Jóvenes. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión y a través del canal 49.1 Digital. Yo soy Abril Dávila y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Chicos y chicas, pónganse las pilas, saquen el cuaderno y la pluma, porque nos visita Jorge Jam Tamayo, que es director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica de aquí de Morelos. ¿De qué nos va a hablar? De un tema muy interesante, que es junio, mes de la patente en Morelos. Y todo lo que está en torno a este mes es una serie de actividades y programas que hablan de las patentes, desde el desarrollo de las mismas, pero ¿qué es esto? Pues es lo que vamos a saber. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Abril, gracias. Bien. Ay, qué bueno. Pues mira, me gustaría que primero nos explicaras a todos y todas qué es una patente. Bueno, mira, una patente es, lo voy a explicar así lo más fácil que se me ocurra. Cuando alguien tiene una idea y esa idea se convierte en un invento, ese invento puede protegerse. Puede protegerse de que alguien más te lo copie, de que alguien más haga mal uso, de que lo incorpore a sus propios productos y lo venda sin tu consentimiento. Ese tipo de cosas es lo que puede ocurrir si tú no estás protegido de alguna manera. Solistar una patente es que tú vas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ellos te otorgan como, bueno, ellos te otorgan una protección a partir del Estado. O sea, el Estado es el que te dice, ¿sabes qué? Tú desarrollaste esto y como premio a tu inventiva, ten, tú tienes el derecho exclusivo de explotación de eso que tú inventaste. Básicamente eso es una patente. Es una hoja, o bueno, es un documento legal que te permite excluir a otros para que otros no hagan lo que tú inventaste. Se habla de que Morelos a nivel nacional tiene de los primeros lugares en desarrollo de patentes. ¿Cómo se traduce esa información? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa en Morelos que ocupa estos primeros lugares? Morelos tiene una tanto gran tradición como un enorme número de investigadores, de centros de investigación que constantemente están desarrollando tecnología, están desarrollando ciencia, están desarrollando muchas cosas, literal, diario. Entonces, esas invenciones o estos desarrollos tecnológicos se protegen cuando se tiene la intención de comercializar. Morelos, gracias a todo ese enorme acervo de gente que está involucrada en el tema todo el día, todos los días, pues hay un número de patentes importante. Somos el séptimo lugar a nivel nacional en tema de patentes. Y para que la gente a lo mejor no conoce este espacio y nos gustaría que nos platicaras específicamente, que es el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, mejor conocida como CEMIT. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus labores? ¿Para qué nos sirve que existe este espacio en Morelos? Por supuesto. El CEMIT es, somos un centro de innovación que tiene dos áreas principales, que es una incubadora de empresas de alta tecnología y tenemos por otro lado la oficina de transferencia de tecnología. Lo que hacemos ahí básicamente es detectar todos esos proyectos que se están desarrollando día a día en las instituciones de educación para poderlos jalar y impulsar como ya convertidos en empresas de base tecnológica. Nosotros nos especializamos en base tecnológica. Por otro lado, en la parte de la oficina de transferencia de tecnología, lo que hacemos es damos consultoría a empresas que busquen, que digan, sabes que tengo tal necesidad y no sé cómo solucionarla. Entonces nosotros nos vinculamos con las instituciones con las que trabajamos para poderles apoyar a que ellos sigan desarrollando sus productos, pero ya a través de las instituciones que se encuentran en el Estado, para que sean productos obviamente con mayor desarrollo, pues ya productos innovadores. ¿Y cómo se conecta este espacio, que un poco ya lo dijiste, pero de manera más profunda, con los estudiantes? ¿Cómo colabora el CEMIT con las instancias, donde están los jóvenes desarrollando justo esto que le puede servir al CEMIT? Claro. Nosotros, bueno, además de que trabajamos constantemente con las instituciones, por ejemplo, somos evaluadores de diferentes proyectos o más bien de concursos en los que las instituciones participan, nos llaman a nosotros para que les apoyemos a determinar si algún proyecto es bueno o no. También tenemos una convocatoria, bueno, bastante importante a nivel estatal, que se llama TecnoCEMIT. En esa convocatoria lo que hacemos es eso, o sea, convocamos a los chavos que están desarrollando tecnología y les decimos, a ver, desarrollen algo que tenga un potencial comercial y que cualquiera de nosotros pueda comprar. ¿Por qué hacemos esto? Hay mucha, más bien toda la tecnología que nos rodea hoy en día no es de aquí, o sea, no es mexicana, es de fuera. Entonces, somos dependientes de tecnología de otros países. Entonces, lo que nosotros queremos impulsar es justamente el desarrollo de tecnología propia para nuestro propio mercado. Tenemos un mercado muy interesante y que otras empresas u otros países están viendo y nosotros no estamos explotándolo correctamente. Y si hubiera como una especie de ejes temáticos de desarrollo para los jóvenes dentro de lo que les interesa rescatar al CEBIT, ¿cómo qué áreas de interés son? Como para si algún chico o chica que está escuchando ahorita está desarrollando algo que tiene que ver con tecnología, pero que pueda ser súper amplio, pues seguí un poco como de guías. Realmente, bueno, durante el año 2014 y 2015 se desarrollaron las agendas estatales y regionales de innovación en todo el país. Nosotros fuimos parte de los consejeros que trabajamos en esas agendas. Entonces, yo básicamente me acotaría más bien a esos cinco ejes que se determinaron en aquella ocasión, que tienen que ver con farmacia y biofarmacia, biocombustibles, servicios científicos y tecnológicos. Entonces, somos la única entidad que otorga y ofrece servicios científicos y tecnológicos, esto gracias al enorme número de investigadores y de centros de investigación que tenemos y laboratorios. El otro es energías renovables y el otro es tecnologías de información y de comunicación, tanto en el área de hardware como en el de software. Entonces, estos ejes los elegimos porque eran lo que nosotros veíamos que tenía como mucho más potencial en un futuro de poder seguir avanzando. Entonces, más que decirles cuáles son los que nos interesan, yo les diría que se enfoquen en esos ejes, en esos sectores y seguramente va a ser más fácil que se puedan incorporar a todo lo que se está haciendo alrededor. Claro, entonces era importante mencionar estos cinco ejes para que quien esté cercano a estos temas, pues se acerque a este espacio y busque de qué manera está funcionando. ¿Y cómo se relacionan, ya que hablamos de un panorama general, estas patentes con los estudiantes? ¿Por qué les debe de interesar a los estudiantes tener claro qué son las patentes? Ahorita que el tema del emprendimiento está impulsándose tanto, es el momento en el que tenemos que hacernos este acervo de intangibles. Entonces, hoy en día, bueno, cuando en literal, de los años 80 para atrás, el 80% del valor de una empresa lo daba los bienes tangibles, o sea, los activos físicos. Hoy, el 80% del valor de una empresa lo dan los intangibles. Llámese patentes, marcas, todo lo que tengan que ver que es cuestiones intelectuales, eso es lo que hoy le da el valor a la empresa. Entonces, si tenemos jóvenes que hoy están utilizando su cabeza para desarrollar tecnología, para desarrollar inventos, para desarrollar nuevas marcas, para crear cosas, y eso lo protegemos, empezamos a escalar el caminito de la innovación. La innovación, lo he comentado ya en varios foros, innovación tiene reglas. Y algo que nosotros como mexicanos no nos hemos dado cuenta, quizá, bueno, vaya, no todos, es que si queremos jugar en el juego de la globalización y en el juego de realmente de comercializar la innovación, de tener una economía del conocimiento, tenemos que conocer esas reglas, porque la innovación se basa en eso, la innovación mundial se basa en seguir estas reglas. Entonces, parte de todo lo que vamos a hacer en próximas fechas tiene que ver justamente con eso, con integrarle a la gente la cultura necesaria para poder saber que si siguen esas reglas, es mucho más probable que tengan éxito con esas ideas que tienen, que si simplemente lo lanzan así. Claro, pues con esta idea cerramos esta primera parte de Voces Jóvenes, no se vayan, regresamos en un momento. Y ya regresamos a Voces Jóvenes, les recuerdo que nos visita el director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica CEMID, Jorge Jam Tamayo, pero antes de seguir con el tema que nos interesa, les quiero recordar nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, en Facebook nos encuentran como Diagonal Voces, en Twitter como arroba voz y un bajo es, y tenemos un correo electrónico para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran, es voz y un bajo es arroba hotmail.com y regresamos. Estamos hablando de innovación, de un mes de actividades especiales que tienen que ver con cosas muy específicas, pero me gustaría regresar, para que nos quede muy claro, qué es la innovación y por qué es tan importante girar las miradas a este tema, como país y como jóvenes. Claro, de hecho, fíjate que hay algo que es muy interesante y que nosotros nos hemos encargado de explicar bien. Es muy común que en las instituciones la gente diga, es que tenemos chavos súper innovadores y los maestros son súper innovadores y bla, es algo como muy común. Una vez yo estaba viendo un programa en la tele donde hablaba una persona de Estados Unidos que la verdad no recuerdo su nombre, pero él decía, uno de los principales problemas que va a tener México en el futuro es que no son un país innovador, así lo dijo. Entonces, yo cuando lo vi, dije, pero ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? Bueno, ya que me puse a estudiar ya bien todo el tema de innovación, me di cuenta a qué se refería. La innovación, siempre que preguntamos, la gente dice, bueno, es hacer algo nuevo, hacer algo que no exista, hacer algo, pues sí, básicamente, nuevo y que no exista. Y lo que les digo siempre es, sí, estás bien, pero casi, o sea, te falta algo. Y eso que le falta es que tiene que tener un impacto positivo en el mercado, o sea, tiene que generar dinero. Si no es, si no genera dinero, no es innovación. Hay una confusión entre los términos, entre innovación y novedoso. La mayoría de las cosas que son novedosas, pues sí, no necesariamente tienen que ser comercializables. Pero cuando queremos enfocarnos en realmente hablar de innovación, tiene que involucrar necesariamente que se genere dinero. Y esa es una de las cosas, de los principales problemas que hay, porque entonces, cuando tú vas a las instituciones, la gente te dice, pues es que aquí somos súper innovadores. Pero cuando les preguntas, entonces, ¿cuánto dinero han generado? Te dicen, no, pues nada. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema. Y es un problema simplemente del uso de las palabras y de los términos correctos. Esa es básicamente la cuestión. ¿Y cómo se podría equilibrar esta situación? O sea, si hay iniciativas que van en torno a la innovación, pero no logran esta parte, ¿cómo podría equilibrarse? En realidad, creo que algo que está justamente dándole la vuelta a ese problema es todo el tema de emprendimiento. Hoy en día, lo vemos por todos lados, el impulso a los emprendedores es brutal. O sea, eso es algo que no se había visto en literal en muchos años. Y que incluso el otro día estaba platicando con gente como programas que hace dos años no existían. Hoy tienen muchísima gente que los está siguiendo, que está aplicando. O sea, realmente los emprendedores están haciendo las cosas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que ellos desarrollen esta cuestión ya de negocio. O sea, que ellos vean que con las ideas que tienen en la cabeza, pueden crear algo. Y ese algo puede convertirse en un negocio. Entonces, es algo que va a ocurrir en el tiempo, porque es parte de nuestra... O sea, como mexicanos es parte de nuestra naturaleza, pero es lo que te comentaba hace un momento. Si no seguimos estas reglas que ya existen, que ya hay, por eso nunca llegamos a donde queremos. Porque siempre nos queremos vincar las reglas. Entonces, parte de todas las actividades que vamos a hacer es eso. O sea, es explicar, es exponer que si quieres, que si tienes esta idea, que si lo conviertes en una invención, en algo, buscas el cómo comercializarlo, necesitas tener una estrategia para poderlo hacer correctamente. Y que si lo haces bien, entonces sí vas a ser una persona innovadora y vas a apoyar a la economía del conocimiento basada en innovación. Entonces, esa es la base de todo lo que vamos a presentar ahora. Y pues, de lo que nos está hablando Jorge es de junio, mes de la patente en Morelos. Ya como que en el primer bloque, y es el comienzo de este, vimos en general de qué se tratan las patentes, la innovación. Pero todo esto va a aterrizar en una serie de actividades que se van a llevar a cabo en junio, mes de la patente en Morelos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué actividades va a haber? Te explico un poquito cómo surge. México lleva años quedándose muy por detrás en el tema de protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual involucra dos aspectos, que son derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor somos relativamente bastante buenos. De hecho, hay franquicias de México que se conocen en todo el mundo. Pero en el tema de invenciones, curiosamente, no tanto. O sea, sí hay, sí las hay definitivamente, pero no es tanto. No somos tan fuertes. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que hay otros países que han apostado mucho por este tema y que hoy son países muy fuertes o que están realmente generando dinero a través de productos y servicios innovadores, nos damos cuenta que seguimos detrás. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a darle la vuelta a esto. O sea, si nosotros, como gobierno del Estado, sabemos que eso nos falta, hay que buscar la manera de impulsar más este tema, que la gente sepa de qué estamos hablando, aterrizar un poquito más las cosas, porque usualmente todos estos temas sentimos o hemos visto que hay un desconocimiento enorme, hay muchísimos mitos alrededor. La gente también cree que es algo que, uy, que solo los científicos pueden hacer o los empresarios con mucho dinero. Y no es cierto. O sea, es parte de todos estos mitos que existen alrededor. Y por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un evento, bueno, más bien una serie de eventos durante un mes en específico, donde se impulse el tema de la protección de la propiedad intelectual. Y eso es junio, mes de la patente. Pues vamos a cerrar este bloque con la introducción al mes de la patente. Y regresando, vamos a hablar específicamente de las actividades que habrá. Estos voces jóvenes no se vayan. Y ya regresamos al último bloque de este programa de Voces Jóvenes, los teléfonos a los cuales se pueden comunicar con nosotros, 243-6200, extensión 184 y 158. Estamos platicando con Jorge Jam Tamayo, director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tenerológica, mejor conocido como CEMID. Y estábamos ya desde el bloque anterior, hablando un poco de junio, el mes de la patente en Morelos. Un poco de qué se trata. Y ahora vamos a hablar específicamente de las actividades que conforman este mes. ¿Qué va a haber? Tengo entendido que habrá actividades para todas las edades. ¿Hay una actividad especial para jóvenes que tiene que ver con cine? A ver, platícanos un poco. Sí, de hecho, bueno, la intención del mes de la patente es generar cultura en la población. Como nos hemos dado cuenta que existen todos estos mitos, todas estas cosas que la gente realmente no sabe, dijimos, bueno, vamos a hacer algunos eventos que nos permitan mostrarles qué es. Entonces, uno de estos eventos se llama Patenta Animate. En ese evento lo que es un concurso de guiones. Lo que queremos es que, bueno, pues literal, se generen guiones que nos permitan hacer una animación. Y esa animación poderla mover nosotros entre, pues, obviamente con la ayuda de ustedes, entre nuestras redes sociales, en todos lados, para que la gente lo vea. Y entonces la gente ya no sienta que patentar es algo súper difícil y todo, sino que ellos lo ven y digan, ah, mira, pues, tengo tal idea, pues, podría patentar. Ese tipo de cosas es lo que queremos hacer con este evento. Tenemos en el CECITEM, tenemos una mascota, que es el doctor Amphibio, bueno, Amphibio, y la intención es que él sea el protagonista de estos guiones. Toda la información está en la página de la Secretaría. Bueno, ahorita regresamos a eso, si quieren. El siguiente evento se llama Inventur. Lo que hicimos fue ubicar cuatro sedes donde pudiéramos presentar un documental sobre cuestiones de invenciones y así. Y la intención no es solamente que vayan y vean el documental, sino que después se haga una mesa de discusión donde la gente hable sobre qué es lo que opinan. De hecho, hace algunos días se tuvo una discusión a través del Twitter por cuestiones de lo mismo, de que la gente como no sabe bien, no sabe cómo ocupar lo que ya existe, o sea, el marco legal que ya existe a su favor. Y eso es lo que queremos también explicar en estos cines de debate, que creo que se puede llegar a poner muy interesante. Va a haber invitados especiales, entonces creo que vale bastante la pena que estén atentos de estas proyecciones. El siguiente evento que vamos a tener se llama Fábrica de Inventos. Ahí, ¿qué es lo que hicimos? Nos dimos cuenta que hoy los chavos ya grandes, o sea, de alrededor de 20 años, no tienen muy claro qué es el tema de propiedad intelectual, porque nunca lo han visto, nunca lo han tocado en la escuela, algún maestro quizás se los haya mencionado, pero es muy, muy poco. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a atacarlo desde que son niños. Entonces desarrollamos este taller, donde lo que vamos a hacer es juntar a los niños, a que generen un invento, que trabajen en equipo, creen una idea y conviertan esa idea en un invento. Después de ese invento, pues que se pongan a redactar qué es, porque literal una solicitud de patente es eso, ¿qué es tu invento? Que hagan su invento de patente, hagan sus dibujos para mostrar cómo es, las vistas y todo. Luego que lo lleven al INPI, donde ahí lo van a presentar, se los van a sellar y les van a dar, como si hubieran hecho el mismo trámite ya de grandes, pero en pequeño. ¿Por qué lo queremos hacer así? Porque creemos que como el fin es generar cultura, si los niños de chiquitos lo hacen, cuando crezcan van a saber que es algo que pueden hacer. O sea, van a saber que es algo que en algún momento hicieron y van a decir, ah, pues ya lo hicimos alguna vez de pequeños, ahora hay que hacerlo de grandes. Pero es la intención simplemente de plantarles esa semillita en la cabeza para que sepan que lo tienen que hacer. Y el último de los eventos se llama Patent Weekend. Lo pusimos así porque hay muchos eventos que están enfocados en generar, por ejemplo, empresas en un fin de semana y cosas así. Entonces, un poco tomamos esa idea y nos dimos cuenta que había muchas solicitudes de patente que los inventores abandonan, se quedan ahí perdidas o nunca ni siquiera empiezan, pero saben que la tienen que hacer. Entonces, uno de los principales mitos que hay es que patentar es muy caro. En otros países es cierto, pero en México no. En México es realmente muy barato. Lo que pasa, bueno, hay un, sí, sí es muy barato, pero sí y solo sí lo sabes hacer tú. Si lo haces a través de un despacho o algo y así, se vuelve muy caro. Pero realmente cuando, si tú tienes las habilidades, si tú sabes qué es lo que tienes que hacer, es gratis. Entonces, ese es el tipo de mitos que también queremos desmentir. Para que la gente se dé cuenta que si ellos aprenden a hacer sus propias solicitudes de patente, no les va a costar. Y no tienen que estar buscando a otras personas para que lo hagan. Ellos mismos pueden hacerlo. Este evento es el único de todos que tiene un costo. Y en realidad es un costo de recuperación. El solicitar una patente a través de un despacho puede costar entre 50, 150 mil pesos. Lo que nosotros vamos a hacer es, literal, un encerrón, desde el jueves 23 a las 9 de la mañana, hasta el sábado 25 a las 2 de la tarde, 50 horas continuas, no vamos a dormir y vamos a estar ahí con los inventores y con toda la gente del INPI trabajando en redactar estas solicitudes de patente. Estos 10 mil pesos ya incluyen el hospedaje, porque obviamente, aunque como tal no vamos a dormir, pues llega un punto en el que ya no puedes. Entonces, la gente va a poder retirarse. O sea, cuando ya estén muy mal, pues que se retiren un rato, que descansen un poquito, regresan. O bueno, o nosotros mismos iremos a llamarlos. Incluye todos los alimentos. Y obviamente todo el apoyo del INPI y de nosotros ahí. Entonces, realmente es un costo simbólico para lo que puede significar el solicitar una patente con fines comerciales. Claro. Y esto va dirigido ya para gente que tiene más aterrizado, desarrollado la idea. Y, pues, es un asesoramiento completo para que lo ejecute de manera exitosa. Pero, en realidad, todas las actividades de este mes de la patente, junio mes de la patente, van dirigidos incluso para todas las edades. Pero como es mucha información y seguramente a la gente se le pasó a notar o le quedaron dudas, ¿dónde podemos consultar todo el programa? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Dónde checamos toda esta información? Toda la información está disponible en la página web de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es cicit.morelos.gob.mx. Ahí viene un apartado donde dice mes de la patente, o literal que pongan ahí Secretaría de Innovación y Tecnología y les va a aparecer mes de la patente. Entonces, ahí viene todo, todo, toda la información necesaria. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En nuestro caso es arroba.semit.morelos o la, igual, la de la Secretaría de Innovación, que es CICIT, guiom.morelos. A través de nuestras redes sociales todo el tiempo estamos haciendo campaña para que más gente lo conozca. Porque realmente nosotros podemos plantear lo que sea, pero si la gente no dice, no, pues no, no sé qué es o no entiendo, no quiero hacerlo, pues no se ve mucho, ¿no? Entonces, esa es la intención. ¿Todo este junio mes de la patente se va a desarrollar en diferentes sedes o solo en una sede? No, sí es en diferentes sedes. Toda esa información también está en la página web, pero estamos tratando de abarcar lo más posible varias zonas del estado para que más gente también esté enterada. Lo conozca. Y yo tengo una duda. ¿Hay una especie de acompañamiento para la gente, por ejemplo, que ahorita está escuchando y dice, ah, yo siempre he querido desarrollar tal o cual proyecto y a lo mejor no vale la pena o sí. ¿Hay asesoramiento para los chicos, chicas, padres de familia, quien sea, de que tengan una idea, que se puedan acercar a este espacio y les digan, a ver, ¿qué tan probable es que se desarrolle esto y tenga éxito o no? ¿Hay esa especie de asesoramiento? Por supuesto. Nosotros ahí en el CEMIT recibimos constantemente a gente que está interesada en desarrollar algún proyecto o que ya incluso ya lo hizo. Que de hecho nosotros lo que procuramos es pedirles que se acerquen cuando ya tienen un prototipo. Porque cuando no tienen un prototipo a veces se encuentran con muchos problemas en el camino y de repente abandonan el proyecto. En cambio cuando ya tienen un prototipo es porque ya le invirtieron tiempo, trabajo, dinero, todo. Entonces ya hay como mucho más compromiso con el proyecto. Pero definitivamente nosotros en el CEMIT nosotros estamos abiertos para que la gente pueda acercarse a obtener algún tipo de asesoría de nuestra parte. Y aunque el evento está enfocado y su intención es generar esta cultura de información con estos temas tan específicos para todos, ¿se recomienda a estudiantes de qué áreas, a jóvenes de qué áreas para que compartan, quien está escuchando y está viendo justo con estos estudiantes y les digan, oye, va a haber esta serie de actividades que te van a interesar? ¿Para qué áreas se recomienda? Básicamente se recomienda para cualquiera, porque eso es algo muy interesante. No se necesita tener un perfil determinado para poder patentar. Obviamente hay algunos que se les podría facilitar. Gente que ya tiene cierto nivel técnico es mucho más fácil que ellos puedan desarrollar una solicitud de patente. Pero hay equipos donde a lo mejor una persona tiene la idea y consigue otro técnico y trabajan juntos. Entonces, creo que lo bonito de todo esto es eso, es demostrar que no es necesario un perfil específico, no es necesario conocimientos específicos. Cualquiera puede hacerlo si quiere hacerlo. Claro. Y para cerrar esta charla, porque ya se nos fue el tiempo, Jorge Ham Tamayo, que es director del Centro Morelos de Innovación y Transferencia Tecnológica, me gustaría que se les con un mensaje para los jóvenes, para que se integren a esta serie de actividades, junio mes de la patente en Morelos, pero para que se acerquen al centro, porque su labor es muy importante y muy interesante. Entonces, me gustaría que se les conmén. Mucha más posibilidad de llegar más lejos, si lo hacemos así. Obviamente, como he comentado durante todo el programa, hay reglas, hay caminos, pero para eso estamos nosotros, para apoyarlos y para guiarlos a que lleguen de mejor manera a esa meta. Pues con estas palabras cerramos este programa. Hoy yo soy Abril Dávila, me acompañó Jorge Ham Tamayo, director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.